Sí, ahora te llevo a recorrer Olivos. ¡Córtela un poco! ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, estaba acá justo con una chica asesora, ¿no? Que hoy presentamos el Sistema Tina, una nueva aplicación que te permite hacer una cosa que a mí me gusta mucho y que es chatear a cualquier hora. Ahí vas a poder ver si estás vacunado o no, por las dudas que uno se haya olvidado, también puedes renovar el pasaporte por si te estás yendo a vivir a otro lado con tu familia y un montón de trámites más. Todavía no le pregunten a Tina si va a haber o no paso, porque eso no lo sé ni yo, así que... Me están presionando, Diego, Cristina, Guado, Maza, pero yo no vine a la Casa Rosada a claudicar y a dejar mis convicciones en la puerta. Bueno, está bien, la puerta, ¿no? Pero no importa lo que usted haga, importa lo que hicieron con usted. Bueno, aunque insistan en que voltee las paso, voy a tratar de mantenerlas en pie. A ver, está abierto el micrófono, ojo, está abierto el micrófono ahí, están sacándole a las visitas el micrófono. Aguárdeme un minuto, presidente. Qué lujo, Nacho López, ¿eh? Qué lujo, qué... Y la verdad, qué presente que tenemos, ¿no? Con Gaby Zarruti, ¿no? Ahí está muy bien. Ahí se nota la devaluación, ¿no? Si usted lo dice... Que la hizo Maza, ¿eh? La hizo Maza, no la hice yo. Que se haga cargo Maza. Que se haga cargo Maza. Bueno, cuéntame... Bueno, ¿qué onda? Bien, todo bien. Maravilloso todo. Hoy estuve en la uva, ¿eh? Hoy estuve en la uva. ¿Cómo viene la guerra? Espere, la guerra contra la inflación, ¿vamos ganando o no? Siempre. Usted declaró hace unos meses. De eso se encarga ahora Sergio Maza. Tiene razón. ¿Y ustedes qué se encarga? Hablen con él. Dio clases en la uva también. Miren, está el... Soy un simple profesor, un común profesor de la uva. Mirá, mirá, mirá. Mirá, ¿qué va? Parece Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. Es que el aula es el lugar en el que me muevo como peces en el agua. Soy el Mick Jagger del pizarrón. Mirá. Mirá qué lindo. Impresionante. Mirá, qué educado, ¿eh? Ahí va. Corriendo los muebles. Mirá, y ahí me siento arriba de la mesa. ¡Ah! ¡Ah! Qué bien, ¿eh? Ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno. Está bueno. Tiene todo el potro domado y le sobra tiempo para dar clases. Le felicito. La tengo clarusa. Vamos a... A un par de chicas igual les pedí el I.G. Para después seguir la clase. Le pidió el I.G. Bueno, muy bien. Sí. Está bien. Hay que estar al día con eso, con la I.G.J., perdón. La I.G.J. Sí, sí, sí. Le pide el I.G.J., bien. Pero bueno, ahora nos vamos. También lo invité a Sergio, que me acompaña a París, a ver si lo hablando un poco. Sí, 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 sí. Vamos allá a un encuentro de no sé qué en la Torre Eiffel y vamos a tener una cena íntima. Y tengo mis recursos para convencer a la gente porque está con esto de que quiere sacar las pasos para ahorrar, pero bueno. Para ahorrarse el disgusto con usted. Bien. Se enfrío un poco, pero quizás vamos a sacarla adelante. Pero la voy a calentar. Yo soy como una almohadilla térmica. Ni bien me pongo cerca tuyo, empiezas a sentir mi calor. Eso lo sintió Lula también cuando lo abracé. Lo toqueteó todo. Sintió ese calor humano. Todo, todo, todo. Sí, 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 sí. Bueno. Voy a competir por la reelección, ¿eh? Porque necesito otra oportunidad. Bien. Como dijo alguna tapa de algún diario hace muchos años, tiembla Irak, preséntese. Y quiero mandarle un mensaje a Franchilla. Ah. ¿Por qué? Escuchame una cosa, Cancherito. ¿Por qué te burlás así del sindicato de mi amigo Víctor Santamaría? ¿Qué te crees que sos? ¿Por qué estigmatizas a los porteros? Por la serie El Encargado, bien. Sabés que Alfa y vos la van a pasar muy mal. Ahí está. ¿Ok? Usted elija el tamaño de sus batallas. Gracias. ¿Eh? Bien, adiós. ¿Ya terminó? Presidente. Ya terminó. Ah, bueno. Está fuera de la línea. Es el money.